En este video vamos a hablar de las interfaces en Kotlin. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a otro video de esta secuencia del curso básico de Kotlin y como lo acabo de mencionar, vamos a hablar sobre las interfaces. Este es un concepto un poquito complejo, un poquito enredado, pero no lo podemos pasar por alto ya que hace parte de lo que es la programación orientada a objetos. Y además, también nos ayuda a poder entender un poquito el uso de la herencia y el trabajo con las cazas abstractas, ya que es muy parecido lo que vamos a hacer ahorita a lo que hicimos en los videos anteriores. Solo que su concepto puede ser un poco difícil, como lo acabo de mencionar. Entonces, la idea es poder explicarles ahorita en detalle algunas de las reglas generales y luego, mediante otros videos, empezar a aplicarlo. Bueno, entonces voy a tratar de explicar lo más sencillo posible el concepto de interfaz y luego vamos a ver esa aplicación en el código fuente. Bien, entonces, de entrada, la definición más coloquial o más normal que ustedes encuentren es que una interfaz es como si fuera un contrato. En un contrato, si ustedes lo firman, están obligados a cumplir todas las cláusulas que el contrato defina. En programación, las interfaces también definen eso. Si en las interfaces yo defino una serie de funciones o métodos, la clase que implemente la interfaz o la clase que use la interfaz está obligada a darle cumplimiento a cada uno de los métodos. Similar a como utilizamos la abstracción, en la que si yo tengo una clase abstracta con cuatro métodos abstractos, entonces la clase hija que herede de esa clase abstracta tiene que implementar, tiene que darle cuerpo a esos cuatro métodos abstractos. Con las interfaces es exactamente igual. La diferencia es que si nos vamos para Java, en Java las interfaces son completamente abstractas y no dan espacio para que yo tenga métodos concretos. Sin embargo, en Kotlin sí puedo hacer el mismo proceso. Es decir, yo puedo tener en Kotlin unas funciones abstractas y a su vez puedo tener funciones concretas. Lo que la diferencia enormemente de las interfaces en Java. Otra característica que debemos tener claro es que las interfaces nos ayudan como a simular un poquito ese concepto de la herencia múltiple. Luego la vamos a profundizar, pero recuerden que en Kotlin solamente tenemos herencia simple. Es decir, yo solamente tengo la posibilidad de heredar de un padre. Yo le pongo una clase 1, dos puntos, la clase 2, entonces la clase 2 es padre de la clase 1. Sin embargo, las interfaces nos permiten que yo pueda realizar este proceso para más de una interfaz. Entonces puedo tener clase 1, dos puntos, que esos dos puntos serían como la herencia, pero pues en el concepto ya de programación no diría que esté implementando las interfaces. Y puedo decir interfaz 1, interfaz 2, interfaz 3 y todas las interfaces que yo requiera. Ese proceso es similar a la herencia múltiple y por eso decimos que las interfaces nos ayudan a simular ese procedimiento. Además, yo puedo poner a heredar varias interfaces para otra interfaz. Entonces las interfaces sí pueden heredar múltiples interfaces. Eso luego vamos a ver también ese concepto un poquito más claro. También debemos tener claro que, al igual que las clases abstractas, las interfaces no se pueden instanciar. Yo no puedo generar objetos de una interfaz. Pero sí puedo simular el procedimiento, tal como lo vimos en el video anterior, donde yo creo como una referencia o como un objeto mediante una inner class, el cual yo puedo manipular y puedo transportar sin problemas. ¿Listo? Ya para irnos al código, básicamente debemos tener claro que las interfaces nos van a ayudar a extender aún más la funcionalidad de nuestras clases. Yo puedo tener una clase que herede de una clase X, pero además puedo poner a implementar múltiples interfaces para extender la funcionalidad de la clase que va a aprovechar todo eso. Así yo puedo definir en las interfaces lo que esta clase va a poder hacer, ya que esa interfaz define básicamente todas las funciones necesarias que yo tengo y estoy obligado a implementar. El resto de reglas similares a la herencia o a la abstracción son iguales, ya que si una clase abstracta implementa una interfaz, entonces las clases concretas son las que están obligadas a implementar las funciones abstractas de dicha interfaz. En sí, el concepto es muy similar a cómo se maneja en Java, por eso les voy a dejar por acá una tarjetica donde van a poder consultar ese procedimiento desde ese lenguaje, solo que la diferencia es que las interfaces en Kotlin, como ya lo mencioné, sí pueden tener métodos concretos que se usan como si fueran heredables. Bien, todo eso que les estoy diciendo de pronto va muy rápido, por eso es importantísimo que ustedes hayan visto los videos anteriores y que entiendan un poquito el concepto antes de, para que no se embolaten en esta aplicación. De todas formas, con el código voy a tratar de que sea un poquito más claro. Listo, entonces el proyecto que ya tenemos construido, tengo acá la función iniciar, tengo la clase C, que básicamente representa un objeto normal, es una clase C en la que yo tengo los atributos documento y nombre, y la función imprimir datos, y tengo la interfaz A. Acá en el main activity simplemente lo que tengo es una función iniciar que imprime, la palabra iniciar para indicar que ya estamos arrancando, y la instancia de esa clase C, donde ya le mando los atributos, y me voy para imprimir datos, que lo que hace es simplemente imprimirme este mensaje que ustedes ven en consola, que sería documento 123, Christian David. Tengo también entonces acá la interface, que en este momento no está haciendo nada, miren que está sin colores básicamente, porque no se está utilizando, y la interface es en su estructura como si fuera una clase. La diferencia es que aquí no es class, ni abstract class, sino que es la palabra interface. Y al tener esta palabra ya nos está indicando que esto es como si fuera una clase abstracta, es decir, tiene las mismas propiedades de la clase abstracta, y por esa razón no es necesario indicar que estas funciones son abstractas, ya que implícitamente lo son. Simplemente yo pongo la palabra fun, función sin parámetros sin retorno, para indicar que es ese tipo de función, y no necesito poner la palabra abstracta. Si la ponemos no va a pasar nada, pero vean que es innecesario. Veamos que también tienen la función con parámetros sin retorno, que recibe un parámetro entero ID, y la función con parámetros con retorno, que recibe un string nombre y va a retornar un dato de tipo string. Simplemente para que cuando nosotros vayamos a utilizar la interface, veamos cómo se realiza esta implementación. Y adicional tenemos la función imprimir, que recibe un parámetro mensaje, imprime este mensaje, y a la final también voy a imprimir dicho parámetro. Y esto lo pongo para que ustedes también vean que es una interfaz que a diferencia de Java, puede tener implementación en su cuerpo. Como les mencioné al principio, en Java las interfaces son clases completamente abstractas, y no nos permite hacer esto, sino que todo lo que está dentro es completamente abstracto. En cambio en Kotlin tenemos la oportunidad de tener funciones abstractas, pero también funciones concretas, como para tener mayores posibilidades, con el uso de estos elementos. Así yo voy a poder sobreescribir todas esas funciones, pero también puedo heredar de forma concreta esta función imprimir. Pero para que sea un poquito más práctico, entonces veamos acá. Vamos a tener nuestra clase C, y la forma de yo utilizar esa interfaz, es igual, como si estuviéramos extendiendo, como si estuviéramos haciendo herencia, y le vamos a poner, que implemente la interface A. Esa palabra implementar se utiliza en Java. En Java, cuando yo quería hacer herencia, ponía clase extends, la clase padre, o la clase abstracta. Y cuando quiero hacer la implementación, que es utilizar la interfaz, te voy a poner, implement la interfaz. Aquí, con los dos puntos, estamos haciendo los dos, ya que esta interface también tiene un comportamiento como herencia. Ahora, vean que cuando yo le pongo los dos puntos y la palabra interface A, que es esa interface, me tira un error. Y si me paro, me dice que clase C no es abstracto, y que no tiene implementados las funciones abstractas que está definiendo acá. Por lo tanto, si me paro aquí en el error, miren que me aparece implement members, y entonces cuando yo le doy click, me indica qué es lo que yo quiero implementar. En nuestro caso, si solamente selecciono el primero, le doy OK, va a seguir el error. Me trajo esta sobrescritura, pero sigue el error. ¿Por qué? Por lo que le mencioné al principio. Una interfaz es como si fuera un contrato, en el que yo estoy obligado a darle ejecución a todas las cláusulas de mi contrato. En este caso, todas las funciones abstractas son esas cláusulas y yo tengo que ponerlas. Entonces, las seleccionamos todas y le doy OK. De esa manera, ya lo tengo todo. La función imprimir datos, que es propia de la clase C, y las tres funciones abstractas que hacen parte de la interfaz. Adicional, como esto me va a permitir representar como esa herencia, entonces yo voy a poder acceder a imprimir. Para que sea más fácil de entender, entonces vamos a hacer esto. Digamos que esto va a ser un println, y aquí le vamos a decir, desde la función 1, que sería esta sin parámetros sin retorno, vamos a hacer lo mismo acá. Digámosle que esto es la función 2, que es con parámetros sin retorno. Digamos que el ID va a ser igual a ID. Y lo mismo va a ser acá, que sería la función 3, que es con parámetro con retorno, y acá digamos que el nombre, es igual a el atributo nombre. Ahora, aquí me sale un error, porque recordemos que esa interfaz define que se tenga un retorno de tipo string. Por lo tanto, aquí cuando se construye, se construye indicando que también debe retornar, obviamente. Entonces yo aquí no voy a imprimirlo directamente, sino que voy a crear un var mensaje, que sea igual a ese mensaje, y voy a poner que retorne ese mensaje. ¿Listo? Entonces miren que ya tengo, básicamente, los tres métodos, o las tres funciones implementadas, en esta clase, porque la interface me lo dice. Ahora, vámonos para la main activity, y yo desde acá, después de imprimir datos, puedo decir, mi clase C punto, puedo decirle que vaya e imprima, la función sin parámetro y sin retorno, mi clase C punto, la función con parámetro y sin retorno, mandémosle el ID 1, 2, 3, o hasta podemos mandar el mismo, mi clase C punto, documento, y por último, mi clase C punto, la función con parámetros y con retorno, y enviémosle como parámetro, mi clase C punto, nombre, y como esto va a retornar algo, entonces yo voy a decir acá, digamos, var mensaje, que sea igual a esto, y este mensaje, digamos que lo imprima. ¿Listo? Entonces ejecutamos esto, y aquí vemos entonces, que ya tenemos este resultado, donde efectivamente tenemos, el primer mensaje del objeto, luego ingresa a la función 1, a la función 2, con el ID 1, 2, 3, y a la función 3, con este dato que retornó desde allá, pero adicional yo puedo decirle, mi clase C punto, imprimir, y le envío un parámetro que es, el mensaje desde el main, entonces si actualizamos esto de acá, lo que va a hacer, es que va a ingresar, a esta función de aquí, miren que ya está amarillita, porque ya reconoce, que se va a utilizar, y esto ya está comportándose, como si fuera, la aplicación de la herencia, y efectivamente, aquí estamos viendo el mensaje, desde el main, adicionalmente yo también podría crear acá, digamos un atributo, podemos que ese atributo sea, var edad, que sea de tipo int, no vamos a indicarle acá, cuál es el valor, pero si nos vamos para aquí, para la clase C, aquí ya me tiró un error, si me paro acá en la clase, el error que me está tirando acá, dice que voy a implementar, los parámetros en el constructor, o dice implementar miembros, si yo le digo acá, clic, le digo ok, miren que él automáticamente, me genera, el override, aquí en el constructor, entonces ya me está obligando, a sobreescribir, la variable edad, que yo definí en esta parte, listo, y ya se me queda el error, ahora aquí en el main activity, pues ya tendría otro error, y es que acá, tengo que darle la edad, entonces yo la edad, le voy a poner por ejemplo, no sé, 21, y para verificar que es correcto, vamos a ponerle acá, que imprima también la edad, edad, igual, y digamos que va a imprimir, edad, que es la que recibe en ese parámetro, entonces lancemos esto, y nos vamos a dar cuenta, que también está haciendo uso, de esa variable, listo, si vemos entonces acá, vemos que efectivamente, tiene edad 21, si ustedes no lo quieren hacer de esta manera, poniendo acá en el constructor, la variable edad, entonces podemos devolver ese cambio, digamos quitemos esto, entonces podemos quitar esto de aquí, y cuando nos salga el error, vamos a darle clic, en la siguiente parte, dice implemente los miembros, entonces le voy a dar clic acá, aparece la variable edad, le doy ok, y ya me aparece como, la variable, y sus correspondientes, get y set, en este caso, yo simplemente puedo borrar esto, y le digo directamente, que por default lo aparezca en cero, y esto sería parte de la variable, que yo acabo de sobreescribir, para la edad, y el funcionamiento sería el mismo, aunque aquí tendría que quitarle, el dato del constructor, y ponerle, mi clase c punto edad, igual, y le voy a poner el mismo 21, entonces si yo lanzo esto, el comportamiento va a ser igual, pero es otra alternativa, que ustedes ven que pueden utilizar, y efectivamente, acá está, edad 21, ahora, cuál es la diferencia de esto, con respecto a las clases abstractas, porque así como están, es muy similar, a lo que nosotros hicimos, en el vídeo anterior, o en los vídeos anteriores, cuando hablamos de la abstracción, ya dijimos que esto se puede comportar, como una clase abstracta, y aquí, lo que estamos viendo, es como si estuviera, moción de adherencia, y adicional, también cumple la regla, de que si esto fuera abstracto, si yo a esto le dijera, abstract class, pues no estaría obligado, a sobreescribir, las funciones como tal, ya que la primer clase concreta, que herede de clase c, tendría que tener la obligación, de hacer esa implementación, o sea, que estaría básicamente, aplicando las mismas reglas, de las clases abstractas, sin embargo, la diferencia, que eso también tiene, es que, yo puedo, implementar, la cantidad, de interfaces, que desee, se puede decir, que esto es básicamente, como una simulación, de la herencia múltiple, entonces, me pueden decir, como así, que la herencia múltiple, entonces recordemos, y volvemos un poquito, en la clase sobre, abstracción, y sobre la herencia, ustedes recuerden entonces, que yo tenía acá, un instrumento musical, que era, una clase abstracta, tenía también acá, una guitarra, que era, clase concreta, que heredaba, instrumento musical, tenía también acá, una flauta, que por aquí, también hereda, de instrumento musical, y tenemos la clase, ukelele, que esto por acá, hereda de guitarra, listo, hasta ahí, todo bien, si, viene que es la misma aplicación, de la que me venía trabajando, el tema es que esto, es herencia simple, porque esta clase ukelele, está heredando, solamente, de una clase guitarra, independientemente, si sea abstracta, o sea concreta, ni Java, ni Kotlin, me dejan heredar, de más de una clase, si yo quisiera heredar, de más clases, tendría que poner aquí, coma, y el nombre de la clase, entonces vamos a crear, una clase aquí rápidamente, que sea similar a ukelele, entonces vamos a decirle, control C, control V, voy a decirle, no sé, violín, digámosle ok, y vamos a indicar, que este violín, no herede de guitarra, entonces para simplemente, borrar estas funciones, borremos también, este constructor de acá, y pongamos simplemente, una función, llamada, practicar, listo, simplemente es como una prueba, ahora voy a ponerle aquí, que eso sea heredable, voy a ponerle que es una open class, listo, ahora voy a poner aquí, digamos que esto va a ser un tipo 2, como para que no me genere conflictos, con el tipo de la clase ukelele, si me por aquí en ukelele, y le digo entonces, que quiero hacer, la herencia múltiple, de violín, vemos que no me deja, y me paro aquí, y me dice que no puedo, ya que solo se puede utilizar una clase, ya que esto acá, es como si yo quisiera hacer herencia múltiple, pero como ya lo dijimos, ni Java, ni Kotlin, permite la herencia múltiple, solamente permite la herencia simple, listo, veamos si yo quito la guitarra, en este momento, me deja violín, y me quita ya este error, si el resto de errores que me tiran, son errores del constructor, básicamente de la guitarra, si yo quito esto de acá, y comento esto, me dice que debo inicializar el constructor, vacío del violín, pero vean que me permitió la herencia, ya que está siendo una herencia simple, listo, pero nuevamente, como les dije ahorita, si yo lo hubiera dejado como estaba, así yo le pusiera acá los paréntesis, él no me lo dejaba, ya que eso es como si fuera una herencia múltiple, y eso no lo permiten, si nos devuelvemos entonces ahora, para el caso de las interfaces, las interfaces si nos brindan como esa posibilidad, es simular la herencia múltiple, es decir, yo puedo copiar esto mismo, vamos a copiar una nueva interfaz, o vamos a crearla desde cero aquí, vamos a darle clic derecho nuevo, vamos a decirle decotry file class, y aquí voy a seleccionar la palabra interface, y le voy a poner interface B, entonces se crea la interface, y yo aquí puedo poner simplemente una función, digamos que esa función se va a llamar función B, y voy a poner otra función llamada fun imprimir 2, voy a poner que reciba mensaje, o sea muy similar al otro que tenemos, tipo string, y ya cae el cuerpo de esa función, listo, y acá vamos a poner un mensaje entonces, println, aquí vamos a oprimir el mensaje es, y pongamos mensaje, listo, simplemente es una interfaz, como la que tenemos acá, ahora tenemos la posibilidad, de que yo si puedo extender, desde la clase C, más de una interfaz, entonces yo si puedo decir, que extienda la interfaz B, y si me lo permite, el error que me tira acá, es porque como es una interfaz, él necesita implementar, los métodos o las funciones, abstractas que ella define, entonces me pide, que implemente función B, doy ok, y efectivamente ya tengo acá, función B, y simplemente será un mensaje, para yo decirle, esta es la función B, desde la clase C, listo, entonces voy a quitar aquí el ukelele, el violín, la flauta, la guitarra, y el instrumento musical, para que nos quede simplemente, esa estructura, en el que ya tengo, mi clase C, que está implementando, la interfaz A, y la interfaz B, que sería, como si estuviera siendo, una herencia múltiple, entre comillas, ¿por qué? pues porque Kotlin, no permite la herencia múltiple, pero acá, con las interfaces, si lo podemos hacer, entonces estoy tomando, las funciones, que defino en la interfaz A, y las funciones, que defino, en la interfaz B, además, de la función, que puede ser heredable, llamada imprimir2, entonces en este caso, también podría decirle acá, mi clase C, punto, función B, que vean la acá, y mi clase C, punto, imprimir2, y le voy a enviar, el otro mensaje, para B, desde, el main, listo, lanzamos esto, y veamos que tiene un comportamiento, sin problemas, listo, si vemos esto acá, ya tenemos, los nuevos mensajes, ahora, desde clase C, yo también podría obviamente, acceder a esa información, digamos que acá, cuando yo le pongo, no sé, función B, yo podría decirle, que le dé, imprimir, y acá lo voy a mandar, regálame, un like, y también podría decirle, imprimir2, acá yo le diría, y suscríbete, entonces lo que va a hacer esto, es que él va a reconocer, la función imprimir, directamente, desde, la interfaz A, y la función imprimir2, desde, la interfaz B, si lo actualizamos, entonces efectivamente, se va a mostrar ese resultado, listo, entonces veamos acá, y efectivamente tenemos, ese resultado, y efectivamente tenemos los mensajes, si, este es el último, porque también depende obviamente, del orden de llegada, si, yo primero llamo a función B, y luego llamo a imprimir2 nuevamente, que sería el mensaje, que se envía desde acá, ahora, esto lo reconoce así, porque en nuestro caso, tenemos dos funciones llamadas diferentes, tanto en interfaz A, tengo la función imprimir, como en interfaz B, pero este es imprimir2, el nombre es distinto, por eso es fácilmente reconocible acá, y no tengo problemas, pero puede que ustedes, se encuentren con el caso, de que tenga la función imprimir, acá, y la función también imprimir acá, no imprimir2, si yo hago esto, le doy guardar, cuando llegue acá, va a generar un inconflicto, primero, no encuentre la función imprimir, y segundo, aquí arriba me presenta un error, yo me paro acá, y me dice, que la clase C necesita, sobre escribir, la función imprimir, ya que él tiene el conflicto, de que no sabe, en este momento, a cuál llamar, si a imprimir de interfaz A, o imprimir de interfaz B, porque ambas la tienen, para solucionar eso, entonces tenemos que hacer lo siguiente, debemos pararnos acá, debemos decirle, que implemente los métodos, en este caso le vamos a indicar, que quiere que implemente, por ejemplo imprimir, de este o de este, pues sería lo mismo, vamos a darle ok, y él nos va a sobre escribir, la función imprimir, entonces yo ya no necesitaría, esto de acá, sino que yo lo tendría, que poner aquí, pero eso no nos soluciona el problema, ya que esto lo que va a hacer, es generar como una, repetición del llamado, como un método, concurrente, porque él entra acá, y luego dice que vaya a imprimir, vuelve acá, vuelve y se encuentra, y eso va a generar un ciclo infinito, entonces necesito indicarle al sistema, que este es el de A, y ese es el de B, para hacer este proceso, simplemente voy a poner acá, la palabra super, y voy a indicarle, que esto va a ser, la interfaz A, punto, la función imprimir, y lo mismo voy a hacer, para el otro, entonces le voy a decir, copiemos todo esto acá, le digo super, y ya no va a ser, la interfaz A, sino que va a ser, la interfaz B, y así, cuando yo le diga, main activity, imprimir, va a entrar, a la clase C, y va a imprimir, el mensaje correspondiente, en ese caso yo voy a ahorrar este, porque no lo necesito, y ya sé que cuando ingrese a imprimir, va a primero imprimir, regálame un like, desde A, y luego va a imprimir, y suscríbete, desde B, te lanzamos esto, y ya tenemos solucionado, ese inconveniente, y efectivamente, ya tenemos ese mensaje, para redondear también el tema, de la herencia múltiple, que estamos aquí simulando, vamos a ver que podemos hacer, ese proceso con más de una interfaz, en este caso yo voy a copiar, esta interfaz B, vamos a decirle que sea, interfaz D, digámosle ok, tiene básicamente lo mismo, y voy a poner aquí, función D, así cuando yo esté acá, en clase C, podría decirle también, coma, interfaz, D, y tendría obviamente que implementar, lo necesario, en este caso voy a implementar, la función D, le digo ok, y ya tengo sobrescrita, esa función D, y también tendría que hacer el mismo proceso, para darle imprimir, y poder llamar, a la función imprimir desde acá, adicionalmente yo también puedo decirle, que si no quiero hacer este ejercicio desde acá, implementando tres interfaces, entonces podría hacer esto, podría quitar esto de aquí, en este caso ya no necesito, la función D, pero si podría decir, que por ejemplo, la interfaz B, implemente, o en este caso, como es de interfaz a interfaz, le digo que herede, la interfaz D, al hacerlo pues me genera el conflicto nuevamente, de cuál es el imprimir, yo aquí puedo ponerle por ejemplo, que agregue el modificador, override, porque como esta, está heredando de esta, pues entonces ya, estamos diciendo lo que le va a dar, su propia implementación imprimir, y no tener, esta implementación de acá, es el mismo concepto que aplicamos, con la herencia, o con las clases abstractas, pero el tema aquí, es que yo ya puedo decir, que esa interfaz hereda, de esta otra, y cuando yo tengo esto aquí, ya le estoy indicando, a la clase C, que tiene, todas las funcionalidades, de la interfaz A, más todas las funcionalidades, de la interfaz B, y a la vez, como esta hereda de la D, también tendría, todas las funcionalidades, de la D, y por esa razón, acá también me obliga, que debo implementar nuevamente, la función D, que ya había borrado, entonces efectivamente, acá la tenemos, y miren que ya, se soluciona, ese inconveniente, entonces vemos, que podemos implementar, varias interfaces, y a la vez, varias interfaces, pueden heredar, de otras interfaces, y también aplicaría, el tema, de la herencia múltiple, donde yo puedo decir, por ejemplo, que esto puede heredar, de interfaz A, y de todas las interfaces, que yo requiera, en el próximo video, vamos a ver algo, sobre la delegación, de interfaces, de modo que podamos hacer composición, en nuestras clases, y no tengamos que heredar, o implementar la interfaz directamente, sino que lo podemos hacer, mediante esos objetos simulados, de los que ya hemos hablado, espero que les haya servido, recuerden que mi nombre es César Henao, y nos vemos en una próxima oportunidad.